Ahora que habría dicho que iba a mandar a linchar a todo aquel que votara en favor de la reforma al poder judicial, al igual que muchos chayoteros en más de una ocasión en sus programas han dicho que les gustaría quemar a los chayros en el zócalo. Así, así se han referido aquellos que apoyamos la transformación. Porque así es la derecha, son muy violentos, son muy sectarios. Esa es la realidad. Pues bueno, la señora que el mismo Fernández Noroña, presidente del Senado, anunció que presentaría ante la Fiscalía las acciones necesarias y pertinentes para dar protección y generar orden para el día miércoles que va a ser, el día que se va a sesionar la votación para la reforma al poder judicial y donde Fernández Noroña anuncia que ya se tiene a los diputados necesarios, que esperemos no se echen para atrás. Bueno, pues salen otros audios de esta señora que me queda claro, es líder de la plaza en Aguascalientes. Recordaremos que en el estado de Aguascalientes fue en el único estado donde la señora Xochitl Galvez ganó. Bueno, ojo, con el dato, toda nuestra solidaridad al pueblo de Aguascalientes porque no se merece tener gente como esta señora, vulgar, insolente, sin educación, violenta, pero sobre todo que ocupe un escaño tan importante que no representa a los mexicanos. Pues bueno, nadie sabe dónde está la senadora después del audio, después del video que dijo ayer, donde mencionaba que iba a mandar a linchar a la gente que votara a favor, perdón, de la reforma al poder judicial y resulta que la echan de cabeza. No es la primera vez que se refiere así, de esa manera tan grosera, sino que ya van varias veces que amenaza a su equipo de trabajo. Así amenazó el día de la elección y es una señora muy peligrosa. Vamos a escuchar y dice así. No me hacen un favor, ni un favor, ¿eh? A mí no me hacen un favor, ni siquiera porque fue el informe de la gobernadora. No, ya me hago cargo los que trabajan en pinche municipio, que compartamos lo de Leonardo y ni siquiera tampoco publiquen. Desde delegados, San Juana y everybody, todos, ¿eh? Y tienen más responsabilidad los pinches delegados de decirles a todos los compañeros que están en la delegación. Ah, pero sí, muy chingones, son bien chingones según ustedes. Y otra vez, y los estoy viendo y los estoy vigilando. Y siempre 12, 15 personas. ¿Se les cansan los dedos o qué pedo? Irma, cítamelos a todos, a todos, a todos, el día lunes. Los quiero ver a las 6 de la tarde, ¿sale? Buenos días a todos. Sigo viendo que les vale madre la perra vida con las publicaciones y los comentarios. Ya es muy molesto estarlos chingando, no parecen niños de pinche primaria para estarles a dice y dice y coménteles y coménteles. Es el último llamado. Les voy a retener su pago a todos, cabrones, a todos. Me vale madre que estén en gobierno del Estado, me vale madre que estén en municipio. No me importa. Lu ya se cansó, ya se cansó Marisol, ya se cansó Dulce, ya se cansó Irma. Vayan a chingar a su madre todos, he dicho todos. Ya no me voy a desgastar con ustedes, la neta. Me tienen hasta la madre que les estemos implorando que publiquen, que comenten, que compartan. Me vale madre. Se salvan entre 12 y 15 personas. Y de esos, a chingar a su madre todos. Y estoy en putadísima. Y a todos, ¿eh? No va a haber uno que no le detenga el pago, quien sea. Bueno, pues por las chanclitas del niño Jesús, ese es el ambiente laboral en el PAN. Así los obligaban a trabajar en Aguascalientes. Y me queda duda que tampoco ganó en Aguascalientes la señora Xochitl. Pero con amenazas que si no acarreaban gente, les iban a retener sus pagos. Los iban a despedir. Así opera Movimiento Ciudadano también aquí en Jalisco. Esto es lamentable. Alguna cosa es que la señora sea funcionaria pública, que fuese candidata al Senado. Pero otra, muy distinta, es que se sienta con el valor, con el derecho de hablarle así a los compañeros que trabajan en los ayuntamientos y que trabajan en los estados. Así es el ambiente laboral. Y no dudaría que así es el ambiente en estos momentos en el Senado. Digo en el Senado, perdón. En la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si usted es trabajador del Poder Judicial y tiene un audio que lo están obligando de esta manera, mándelo. Va a ser anónimo aquí en el charro político. Y lo vamos a exhibir porque estoy casi segura que ese es el mismo ambiente laboral que se maneja en el PRI, en Movimiento Ciudadano, en la Suprema Corte, en el Poder Judicial. Manden sus videos. Así amenazaban en retener los pagos. Se dan golpes de pureza que son muy santos, que no faltan a misa los domingos, con todo respeto. Y son los más hipócritas. Son los más malvados, malos de Marolanda y los más pecadores. Así, porque al prójimo no se le trata de esa manera. Y cada senador es libre de votar por lo que quiera. Dicen, dicen que hay presiones de Morera. No, qué fregados. A ver, sáquenme un audio de estos. Y ahí sí me pondría de su lado que los andan presionando. No, los que andan presionando son ellos, los de la derecha, amenazando y amedrentando. Ya basta de esta situación. Chuya Díaz es la senadora, la misma que estamos viendo aquí en pantalla, con el mismo Lorenzo Córdoba, pues son de la misma calaña, de la mismita calaña, familia. Ahí está la Chuya. Debería de aprenderse a lavar la boca cómo se le ocurre que puede andar con esas palabrerías. Legislando. Y es la misma doña que ayer salió a decir que iba a mandar a linchar y a la fregada a todos los que votaran en favor de la reforma. Ahora, Noroña se la cumplió. En mi condición de presidente, la mesa directiva del Senado presentará una denuncia ante la Fiscalía, contra la Fiscalía General de la República, contra la legisladora Chuya Díaz. Es mi responsabilidad garantizar la integridad de cada integrante de la Cámara de Diputados. Ahora, ¿qué hacen ellos amenazando de esta manera? Pues que la gente no se presente a votar. Yo creo que ahorita ya han de estar todos los senadores del PAN. El que vote a favor, adiós, ¿eh? Adiós contratos de corrupción, adiós sueldos. No sé, ahí se han de andar amenazando entre ellos, pero ese es el nivel laboral. Y luego salen a decir que esta es su representante, que es una luchadora social. No, de veras, de veras. Si usted tiene audios donde Norma Piña lo amenaza, mándelos al canal. Van a ser anónimos. No se va a enterar la señora quién fue. No vamos a exhibir quién fue la persona. Van a ser completamente anónimos. Ahora, me parece hipócrita. La señora podrá salir a marchar y lo que quiera. Digo, es histórico lo que hoy estamos logrando. Que un ministro salga a marchar después de recibir un millón al mes. Digo, es histórico. ¿Cómo salen a defender sus privilegios? Gracias. 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 Gracias.